aquí arriba van ya quitados enrique yo creo vamos a ver si éste johnny escucha si como está echando unos gritos a johnny allá viene otro por acá está otro más cerca como suena eso no por allá arriba viene no 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 ¿Qué señal tiene acá? ¿Ah? El gritón Allá vienen Son los cinco amigos de Johnny Tres, cuatro, cinco Y los instructores Creo que a ella se le ve la nalga a Johnny Sí, este es Johnny ¡Ah, por los pantalones, Johnny! ¡Ah! ¡Ah, por los pantalones! ¡Ah, por los pantalones! ¡Ah! 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 ¡Get it Mocky! ¡Ah! José, grabar los altos que van a ver, es de aquí. Este es él, este es él, acércate. Woo, Pete! That was fun. Thank you, bro. Come here. Hey, all right, yeah. Thank you so much, no problem. Come here. I had to lay in for the camera. Take the goggles off. Just walk inside and lay it on the carpet. Thank you. There we go. There we go, Enrique. He just left the chair. And there is Carola. Bye. All the time. Bye. 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 Well, we're celebrating the Downey. Bye. 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 It's very nice. ¡Suscríbete al canal!